¡Suscríbete al canal! 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 ¡Actividad 3! ¡Suscríbete al canal! 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 trabajo. Vine a Chile para trabajar y lo he conseguido. ¿Qué te parece? ¡Qué bien! ¡Qué rápido! ¿Cómo fue? Pues mira, la semana pasada mi compañera de piso, Teresa, me dijo que en el restaurante de unos amigos suyos necesitaban un camarero y que ella les había hablado de mí. Le pidieron mi número de teléfono y me llamaron. Al día siguiente me entrevistaron y dos días más tarde me llamaron para decirme que estaba contratado. ¿Te lo puedes creer? Bueno, de camarero. Por algo se empieza, ¿no? Pensaba que habías encontrado algo de tu profesión. Ya, mamá, ya sé que soy ingeniero, pero está bien trabajar de camarero por un tiempo. Así puedo pagar las facturas y gastos de momento. ¿No es una buena oportunidad? Sí, hijo, sí. Ya encontrarás algo de lo tuyo más adelante. El restaurante es muy moderno y elegante. Me parece que los clientes que van a comer allí tienen mucho dinero. Es una pena que no estéis aquí para verlo. Oye, ¿qué tal, Marta? Al final, tu hermana ha dejado definitivamente a Miguel. Y yo, la verdad, no creo que vuelvan a estar juntos. Es absurdo que una pareja siga adelante si la relación no funciona. Sí, tienes razón. Bueno, mamá, dale muchos besos y un abrazo a papá. Te dejo que tengo que ir a trabajar. Vale, hijo. Es una buena oportunidad que vivas esta experiencia. Si puedo, os llamo el domingo. Un beso. Epígrafe 2. Si tú lo dices. Pista 5. Actividades 2 y 2-2. Hombre, Claudia. Pero, mujer, ¿qué te pasa? Qué mala cara tienes. Pues nada, que desde hace un mes o así me duele muchísimo la cabeza. He ido al médico y me ha recetado unas pastillas, pero no me hacen nada. Yo también padecía dolores de cabeza continuos. Tomé toda clase de pastillas que me mandaba el médico. Y al final, acudí a la medicina alternativa. ¿Sí? ¿Y qué hiciste? Pues fui a la consulta de un homeópata y en menos de dos semanas ya había mejorado. Desde entonces estoy completamente a favor de este tipo de remedios alternativos. Perdóname, ¿eh? Pero yo no creo que eso sea serio. Estoy completamente en desacuerdo contigo. A lo mejor, con ciertos males funciona. Pero si estás enfermo gravemente, dudo que sea una buena opción. Bueno, depende. A mí me parece que los dos tenéis razón. Por un lado, creo que la medicina alternativa tiene unos límites que no tiene la medicina tradicional. Pero, sin embargo, también sus efectos secundarios son mucho menos perjudiciales. Bueno, no tanto. Conozco gente que ha seguido tratamientos de este tipo y no solo no ha mejorado, sino que está peor de lo que estaba. Si tú lo dices, pero, bueno, quizá lo mejor sea quedarse con las dos. Probablemente el error está en plantearlo como opciones irreconciliables. Totalmente de acuerdo. Un punto medio. Probar con ambas para resolver el problema de salud. Sí, sí. Pero yo primero a mi médico de toda la vida y luego ya veremos. Mira, Roberto. ¿Has leído este artículo sobre las costumbres españolas? Sí, esta mañana. Pero creo que había algunos errores. O al menos hay algunas costumbres que no me parecen muy españolas. Sí, sí. Hay errores. Vamos a ver si sabes cuáles son. A ver, dime. No conducís por la izquierda. Eso es en Inglaterra. Muy bien. Tú no te descalzas cuando entras en casa. Pues no. Eso es típico de países como Suecia. Lo de los dos besos sí que es español, ¿eh? Sí, no lo podemos evitar. Aquí hay una muy incorrecta. ¿Cuál? La de que se considera maleducado mostrar los dientes cuando sonreís. Esto lo hacía una chica japonesa a la que conocí hace unos años. Oye, vas muy bien. De momento todo correcto. Cómo se nota que me conoces bien, ¿eh? Seguimos. Lo de cenar entre 7 y 8 de la tarde yo creo que no es típico de España. Siempre se dice que los horarios de las comidas allí son muy tarde con respecto a otros países europeos, como Francia o Alemania. Exactamente. Depende de las regiones, pero en general la hora de la cena es entre las 9 y las 10 de la noche. Te quedan dos. Esta tengo claro que no es española, pero no sabría decir de qué país es. ¿Cuál? La de que dicen sí moviendo la cabeza de izquierda a derecha, y no moviendo la cabeza de arriba a abajo. Ah, sí. Eso es típico en Bulgaria. ¿Y la última? Los españoles no empiezan a dar los dos besos con la mejilla izquierda. Pues no. Eso lo hacen los franceses, ¿no? ¡Bingo! Estás bien preparado para ir a vivir a España. Epígrafe 2. ¡Que te vaya bien! Pista 7. Actividad 1. Diálogo 1. ¿Te vas a ir a Irlanda sin trabajo? Sí. Allí ya me buscaré la vida. Diálogo 2. ¡Hombre! ¡María! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Qué sorpresa! Sí. Es que pasaba por aquí y he dicho. Voy a ver a Nuria. Diálogo 3. Ayer noche fui a casa de Ruth a llevarle unos libros y me invitó a cenar. Así que cené de gorra. ¡Qué suerte! Diálogo 4. Diálogo 4. Me han regalado una tele nueva y no sé configurarla. No te preocupes. Si quieres, esta tarde voy a tu casa, tomamos un café y te echo una mano. Diálogo 5. ¡Qué bonito el vestido que llevaba María ayer en la fiesta! Sí, era muy mono. Y le quedaba muy bien. Diálogo 6. Luis, ¿vas a ir mañana a la excursión de Botánica? No, tío. No puedo. Diálogo 7. ¿Has visto a Mercedes? No viene hoy. Está chunga porque le duele mucho la cabeza. Diálogo 8. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Pues nada. No he hecho nada. Me he aburrido como una ostra. Diálogo 9. El domingo pasado fui al mercado de flores que me dijiste. ¿Y qué tal? ¿Compraste algo? Sí, tulipanes. Pero cuando llegué a casa me di cuenta de que me habían timado. ¿Por qué? Porque pagué 15 euros y en el paquete ponía 12. Diálogo 10. Me ha dicho Rubén que se va a escalar solo este fin de semana. Está como una cabra. Es peligroso. Epígrafe 3. La convivencia. Pista 8. Actividades 2 y 2-1. Carolina, ¿tienes un momento? Me gustaría hablar contigo. Sí, claro. ¿Pasa algo? Mira, es que hace días que quiero comentarte algunas cosas de la casa que no me gustan. Pues dime. Ya sé que no lo haces adrede, pero todos los días me encuentro tu toalla mojada en el suelo después de ducharte. Te pido, por favor, que la cuelgues detrás de la puerta y también que no tires la pasta de dientes por todo el lavabo, que después lo tengo que limpiar yo. Es verdad. Tienes razón. Perdóname. Ya sabes que soy un poco desordenada. Lo siento. Vale, no te preocupes. Ah, te quiero pedir otra cosa. Sabes que me voy a dormir tarde porque tengo turno de noche en el restaurante. Te ruego que no friegues los cacharros a las 8 de la mañana cuando te levantas. Es que si no, me despierto con el ruido. Perfecto. Lo haré. No te preocupes. Pero te pido más paciencia. Mira, eres muy perfeccionista y solo hace un mes que vivimos juntas. Me exijo ser más responsable, pero me cuesta un poco. Sí, lo reconozco. Para mí el orden es fundamental. Bueno, y para ser justas, ya que estamos hablando, ¿quieres pedirme algo tú? ¿Hay algo que te moleste de mí? Hombre, pues ahora que lo dices, sí. Yo te pido que, por favor, quites el polvo, que soy alérgica. Quedamos en que tú limpiabas el polvo y yo fregaba la casa. Y la verdad, no lo haces. Tienes toda la razón. Perdóname. Yo también debo ser responsable con mis obligaciones. Bueno, pues todo claro. Ya dicen que es mejor hablar las cosas. Pues sí. Anda, vamos a tomar algo por ahí y no discutamos más sobre las tareas de la casa. Eso. Que han abierto un local nuevo y me han dicho que está muy bien. Vero, no te podés imaginar. Las ganas que tengo de ir a España a conocerte. Y yo de que vengas. Además, ya verás qué bien nos lo vamos a pasar. Seguro que sí, pero tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Preparaste ya una ruta turística? No, mujer. Primero quería hablarlo contigo. ¿Qué te gusta hacer? Bueno, ya sabes que me encanta ir a la playa, pero en Madrid es un poco complicado, ¿no? Pues sí, bastante. Pero siempre podemos ir al río Manzanares. Sí, sí, pero no es lo mismo. Bueno, en serio. También me gusta muchísimo hacer senderismo. Bueno, pues eso sí que podemos hacerlo. Nos vamos a la sierra y ya está. Pero me extraña que te guste hacer eso. ¿Tú no odiabas caminar y hacer ejercicio? No exactamente. Odio andar con prisas por la ciudad y también los gimnasios. Pero caminar por el campo me encanta. Me relaja muchísimo. Bueno, ¿y vos qué querés hacer? Lo del senderismo está bien. A mí también me gusta mucho andar por el campo. También podemos dedicar un par de días a los museos. Está el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía. Son muy importantes. Pero seguro que vos ya los conoces y vas a aburrirte. No quiero que estés a disgusto. Se supone que debemos hacer cosas que nos gusten a las dos. Además, a mí no me gusta demasiado andar de museo en museo. Prefiero vivir más la calle. Oye, me encanta que te preocupes así por mí. Pero yo quiero que tú hagas todo lo que te apetezca. Eres mi invitada. Bueno, muchas gracias. También me gustaría ir al cine a ver una película española. Salir de tapas. Ah, ¿y sabes lo que me chifla? Los parques de atracciones. No me digas. A mí me vuelven loca. Entonces, conozco el sitio ideal. El Parque Warner. Es un parque temático que reproduce el ambiente del cine de Hollywood. Y algunas de sus atracciones son fantásticas. ¿Sabes qué? Podemos ir con mi hermano. Le encantan estos sitios. ¡Perfecto! Bueno, pues ve pensándolo y hablamos por Skype para concretar. Muy bien. Muchas gracias, Vero. Ya ves, qué tontería. Venga, hasta pasado mañana. Adiós. Epígrafe 4. Edificios famosos. Pista 10. Actividad 1. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú, cómo estás? ¿Qué tal tu viaje a España? Cuéntamelo todo, por favor. Pues fue genial. Mira, primero fuimos a Avilés, en Asturias, a visitar el Centro Cultural Óscar Niemeyer. ¿Sabes? Es el arquitecto que creó la ciudad de Brasilia. Sí, sí. Esa obra es considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad? Sí, es un lugar precioso, magnífico, donde se realizan numerosas actividades dedicadas a la educación, la cultura y la paz. Exposiciones, danza, ballet, conciertos, conferencias. Es todo blanco, amarillo y rojo. ¿Y luego a dónde fueron? Después, fuimos a San Sebastián, una ciudad bellísima. Allí visitamos el Palacio de Congresos y Auditorio Cursal. No oí nunca hablar de él. Allí es donde se celebra el Festival de Cine de San Sebastián. Así que imaginate, maravilloso, su diseño de líneas rectas y geométricas, construido en cristal, contrasta con la arquitectura clásica de San Sebastián. Es del arquitecto Rafael Moneo. ¿Fueron a algún concierto? Sí. Asistimos a una pequeña representación de ópera en la que cantaba a Hinoa Arteta. ¡Qué maravilla! ¡Cómo me habría gustado estar allí con ustedes! La verdad es que Pedro y yo nos acordamos mucho de vos, Carlos. Después viajamos a Bilbao, también en el País Vasco, y vimos el Museo Guggenheim, del arquitecto canadiense Frank O'Gheri. ¿Y les gustó? ¡Claro que nos gustó! ¡Nos gustó muchísimo! ¿Sabías que está construido todo en líneas curvas? Tiene una forma muy, muy original y está cubierto de titanio. En su interior vimos una exposición de pintura de la Fundación Guggenheim. ¡Interesantísima! ¡Guau! ¿Visitaron algo más después? Sí. Todavía viajamos a dos lugares más. ¿A cuáles? Pues... fuimos a Madrid. Allí visitamos las cuatro Torres Business Area. ¿Y? Impresionantes también. Esta zona es un parque empresarial, construido sobre la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Tiene cuatro rascacielos, que son los edificios más altos de España. La Torre Bankia, la Torre PwC, la Torre de Cristal y la Torre Espacio. La Torre de Cristal es la más alta de todas, con 249 metros de altura. Bueno, ¿y qué hay allí? La mayor parte de los pisos son oficinas. También hay un hotel y un jardín en la parte más alta de la Torre de Cristal, que nos encantó. Luego nos fuimos a Valencia para conocer la ciudad de las artes y las ciencias, del famoso arquitecto valenciano Santiago Calatrava, ¡Ese que ha diseñado tantos edificios y construcciones en todo el mundo! Lo que más me gustó fue el edificio en forma de ojo. L'Hemisphéric se llama. ¡Impresionante! ¡Madre mía! ¡Qué interesante! Sí, la verdad es que sí. Fue un viaje muy completo. Epígrafe 5 Consonantes oclusivas 1 Contraste, sordas, sonoras Pista 11 Actividad 1 Sonidos P, B 1 Pastar, bastar Pastar, bastar 2 Peca, beca Peca, beca 3 Borra, porra 4 Pilla, pilla Pilla, pilla 5 Bus, bus, pus Bus, pus Sonidos T, D 1 Taba, daba Taba, daba 2 Día, tía Día, tía 3 Deja, teja 4 Tuna, duna Tuna, duna 5 Dele, dele Dele, dele Sonidos K, G 1 Casa, gasa Casa, gasa 2 Quiso, guiso Quiso, guiso 3 Codo, codo Codo, codo 4 Quita, guita 5 Gala, gala Gala, gala Pista, 12 Actividad, 1-1 T Abogué 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 Gafe 0 Pego 0 Vio 0 Tina Dane sale pija cuadra guiño vaca dile guía doce voodoo unidad 5 los sentimientos epígrafe 2 ¿cómo te sientes? pista 13 actividad 1 la isla de los sentimientos érase una vez una isla donde vivían todos los sentimientos la alegría la tristeza y muchos más incluyendo el amor un día les dijeron que la isla se iba a hundir y todos los sentimientos se apresuraron a abandonarla subieron a sus barcos y se prepararon a partir rápidamente sólo el amor se quedó en ella quería estar un rato más con la isla que tanto amaba antes que desapareciera al fin con el agua al cuello y casi ahogado el amor comenzó a pedir ayuda se acercó a la riqueza que pasaba en un lujoso yate y el amor dijo riqueza llévame contigo la riqueza contestó no puedo hay mucho oro y plata en mi barco no hay espacio para ti le pidió ayuda a la vanidad vanidad por favor ayúdame imposible amor estás mojado y ensuciarás mi barco nuevo pasó la soberbia a la que pidió también ayuda quítate de mi camino o te paso por encima como pudo el amor se acercó al yate del orgullo y una vez más solicitó ayuda la respuesta fue una mirada despectiva entonces el amor pidió ayuda a la tristeza tristeza me dejas ir contigo ay amor tú sabes que siempre ando sola y prefiero seguir así pasó la alegría estaba tan ocupada que no oyó al amor llamarla desesperado el amor comenzó a llorar fue entonces cuando una voz le dijo ven amor yo te llevo pista catorce actividades dos uno y dos dos diálogo uno ¿qué le da miedo? miedo pues no sé me da miedo ir al dentista diálogo dos sí, sí ¿qué le hace feliz? uy eso es fácil tener salud es lo más importante en la vida sin salud no podemos hacer nada diálogo tres que le da vergüenza me da vergüenza llegar tarde a clase en la universidad y que todos me miren porque generalmente soy muy vergonzosa diálogo cuatro que le da pena me entristece ver a personas de mi entorno sin trabajo diálogo cinco ¿qué le da envidia? pues me da envidia que mi hermano tenga un Ferrari y yo no ahora en serio me alegra que tenga ese coche pero me decepciona que no me lo deje epígrafe tres estamos orgullosos pista 15 actividad 1 2 el prestigio internacional de la gastronomía española aumenta día a día si visitas España disfrutarás de una cocina saludable imaginativa y sobre todo muy variada parte del secreto está en los ingredientes productos de primera calidad cuando los pruebes descubrirás que el jamón el queso o el aceite de oliva son unos sabrosos detalles para regalar a los amigos para no equivocarse lo mejor es que busques calidad y en España el sello de denominación de origen la garantiza los españoles están muy orgullosos y presumen de esta marca además también garantiza que los alimentos se producen en una zona concreta y con unas características propias diferenciadas por ejemplo el queso y diazábal sólo puede elaborarse en el país vasco y navarra y la leche necesaria para su fabricación ha de producirse también en estas comunidades las denominaciones de origen cuentan con la protección normativa de la unión europea y entre ellas podrás encontrar los productos más famosos de la gastronomía española existen más de 250 marcas alimentarias protegidas por este sistema de calidad conocerlas te ofrece además la oportunidad de visitar diferentes zonas de España hay una gran variedad de productos quesos legumbres embutidos bebidas dulces y especias hallarás alimentos de primera calidad como los quesos y puedes elegir entre ellos por ejemplo cabrales asturias y diazábal país vasco maón islas baleares tetilla galicia manchego castilla la mancha o palmero islas canarias para los golosos productos como como la miel de granada o el turrón de jijona elaborado en alicante las ensaladas toman otro gusto con un aceite de oliva como el de jaén o córdoba y un vinagre de huelva o jerez si te gusta la paella prueba la de la albufera de valencia condimentada con azafrán de la mancha el resultado es espectacular unidad 6 un poco de educación epígrafe 3 diario de una universitaria pista 16 actividades 2 y 2-1 diálogo 1 hola julián otra vez haciendo novillos que no que hoy no tengo clase a primera hora ya sabes que no me gusta hacerlo que luego tengo que estudiar más en casa además es mi último año de universidad y es importante ir a clase cada día diálogo 2 ¿qué tal llevas los exámenes finales Belén? pues mal estoy pez en geometría y pasado mañana tengo el examen seguro que suspendo diálogo 3 ¿vas a contratar a un profesor particular para que te dé clases de geografía? que va geografía es pan comido pero si voy a contratar a uno para matemáticas eso sí que es difícil diálogo 4 me encanta la geometría sí pues para mí es un rollo la verdad me quedo dormida en las clases pero qué dices si es muy divertida 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 diálogo 5 ¿cuál fue tu profesor preferido en el instituto? el de gimnasia sus clases eran muy divertidas y el peor el de matemáticas era un hueso teníamos que hacerlo todo perfectamente si no lo hacíamos nos quedábamos castigados después de clase epígrafe 4 epígrafe 4 monotonía de lluvia tras los cristales pista 17 actividad 3 buenos días queridos oyentes hoy tenemos en nuestro programa al señor don félix gil asesor de educación del ministerio para que conteste a todas las cuestiones sobre el tema de la educación que deseen plantearle ya saben que pueden llamar a nuestro teléfono 96 5 43 18 82 para consultar sus dudas a nuestro invitado buenos días don félix ¿cómo está? muy buenos días estoy encantado de estar hoy aquí para poder dar respuesta a todas las dudas de los oyentes parece que tenemos una llamada adelante diga hola buenos días me llamo sandra y soy argentina le llamaba porque el año próximo me mudaré a españa por motivos laborales y tengo dos hijos de 3 y de 5 años me gustaría saber cómo está estructurado el sistema educativo español ya que mis hijos tendrán que escolarizarse allí hola sandra será un placer para mí contestarle además me alegra mucho que quiera escolarizar a sus hijos aquí mire la primera etapa es la educación infantil que no es obligatoria la escuela pública imparte esta enseñanza entre los 3 y los 6 años a los 6 años empieza la educación primaria que sí es obligatoria y que consta de 6 cursos es decir va desde los 6 hasta los 12 años se realiza en los colegios de enseñanza primaria luego los niños tienen que trasladarse a otro centro el instituto para cursar la eso o enseñanza secundaria obligatoria que consta de 4 cursos y que se extiende hasta los 16 años al final de segundo de la eso los estudiantes hacen una prueba de diagnóstico para ver si desean continuar sus estudios y realizar una carrera o aprender una profesión si deciden esto último cursarán la formación profesional básica durante dos años de esta forma tanto los que vayan a ir a la universidad como los que no obtendrán si así lo merecen el título de graduado en eso tras la eso hay dos opciones el bachillerato que consta de dos cursos y que tiene como objetivo la preparación para la universidad o la formación profesional de grado medio de igual duración y que está enfocada al mundo profesional tanto el bachillerato como la formación profesional se imparten en los institutos a los 18 años los estudiantes pueden acceder a la formación profesional de grado superior que dura dos años y acceder después a la universidad o solo los que han cursado bachillerato pueden hacer un examen de aptitud para ingresar en la universidad de su elección directamente en cuanto a la universidad los estudios que se cursan proporcionan un título de grado en la especialidad que se haya elegido estos estudios se pueden ampliar con un máster y posteriormente con un doctorado y esto básicamente es todo en líneas generales espero haber respondido a su pregunta sí, absolutamente no es muy diferente del de Argentina muchas gracias gracias a usted bueno, se nos termina el tiempo por hoy muchas gracias señor don Félix Gil por su presencia en nuestro programa le deseamos mucha suerte gracias a ustedes por invitarme y a nuestros oyentes les esperamos mañana a la misma hora para que puedan llamar y resolver sus dudas sobre otro interesante tema hasta mañana que pasen un feliz día Epígrafe 5 Consonantes fricativas S F J Grafías G J y H Pista 18 Actividad 1 Regálame tu risa enséñame a soñar con sólo una caricia me pierdo en este mar regálame tu estrella la que ilumina esta noche llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida haces haces que mi cielo vuelva a tener ese azul pintas de colores mis mañanas sólo tú navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz y tú y tú y tú y tú enseña tus heridas y así las curarás que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto no menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos tus ojos son destellos tu garganta es un misterio Pista 19 Actividad 2 Flan, fe, fruncir, adolfo, friso, elefante, familia. Final, fofo, afinar, gafa, función, tofu, disfrazar, flecha, pista 20, actividad 2, 1. Juego, coger, mortaja, cojo, jirafa, ajedrez, agitar, boj, tejer, perejil, gigante, jaleo, joroba, junco, generoso. Unidad 7. ¿Sabes por qué? Epígrafe 1. El porqué de las cosas. Pista 21. Actividades 5-2 y 5-3. Acertijo 1. Un grupo de jóvenes montañeros hacen senderismo por la sierra madrileña de Navacerrada. A mediodía, cansados de tanto caminar, deciden ponerse a almorzar en una pradera a la sombra de un roble viejo. Hace un día espléndido de sol y nadie puede presagiar la tragedia que se avecina, porque de repente llega un joven con un paquete al campo en el que están y muere. ¿Por qué? Un hombre vive en el piso 32 de uno de los rascacielos construidos en Madrid y a diario se encuentra con el siguiente problema. Cuando sube, sólo llega hasta el piso 24 y los pisos restantes tiene que subirlos andando, pero, sin embargo, para bajar se monta en el ascensor y llega hasta el portal sin problemas. ¿A causa de qué? Acertijo 3. Rosa, que es una reconocida actriz española, conduce su coche por el desierto de Almería porque se dirige al rodaje de una película. De repente, se pincha una rueda del coche y como no lleva gato para cambiarla, empieza a caminar hasta que a lo lejos ve un bar y entra en él. No se trata de un espejismo. Muerta de sed, pide agua al camarero y éste, con una sonrisa en los labios, le apunta con una pistola. Nuestra heroína, sorprendida, le responde. ¿Por qué le saca una pistola al camarero? Acertijo 4. A primeros de diciembre del año pasado, un hombre estafó a su mejor amiga la cantidad de 20 euros, que en apariencia es una suma pequeña. Esta señora, que en realidad era una funcionaria muy atareada, se enfadó muchísimo con él, tanto que le gritó y chilló sin parar. Lo cierto es que este hombre no había utilizado el dinero para lo que su amiga le había pedido. Horas más tarde, todos sus amigos comprendieron la reacción de esta mujer al conocer lo que había sucedido. ¿Por qué? Epígrafe 2. Aprender una lengua. Pista 22. Actividades 1 y 1-2. ¡Madre mía! Acabo de empezar a estudiar alemán y me parece muy difícil. Yo estudié alemán en el colegio y no es que sea difícil, es que la pronunciación, por ejemplo, es muy diferente a la del español. Sí, es verdad. A veces pensamos que es imposible estudiar un idioma, pero en realidad no es porque sea imposible, es porque nos estresamos con algunas dificultades. ¿Vos, Antonio, estudias algún otro idioma aparte del alemán? Pues no, la verdad. ¿No te apetece? No es porque no me apetezca, es que trabajo muchas horas y no tengo mucho tiempo libre. ¿Y qué pensáis que es lo más difícil de aprender un idioma? La gramática, sin duda. Bueno, depende. Yo creo que la gramática no es que sea difícil, sino que es lo más aburrido de estudiar. Por eso es lo más difícil para mí, porque no me gusta. ¿Y el vocabulario, qué pensáis? Para mí es lo más fácil. Tengo muy buena memoria. Bueno, pero eso no es suficiente. No porque te sepa las palabras de memoria vas a aprender a usarlas correctamente. También tienes que conocer el contexto en que se usan, por ejemplo. Bueno, lo que está claro es que podríamos pasarnos horas hablando de esto y no nos pondríamos de acuerdo. Normal. Cada uno tiene su propia experiencia. Epígrafe 3 Naturaleza exótica Pista 23 Actividad 1-2 Hoy hablamos con Iván Mozalenco, gran fotógrafo y amante de los viajes y de la naturaleza, para preguntarle sobre la exposición que, de sus recientes fotografías, hace el Museo Guggenheim de Bilbao, donde nos encontramos en estos momentos. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. ¿Puedes hacernos una breve presentación de esta interesante exposición? Por supuesto. Se trata de una serie muy completa de fotografías hechas a distintos ejemplares de la flora y de la fauna de España y de Latinoamérica. Como ya sabes, aunque soy de origen ruso, mi madre es española y desde siempre me he sentido atraído por todo lo relacionado con los países hispanos y especialmente con la naturaleza, debido a su gran variedad y riqueza. ¿Podrías describir para nuestros oyentes las fotografías de esta sala en concreto? Encantado. Mira, esta primera, a tu derecha, es la flor del ceibo. ¡Qué bonita! ¡Y qué color! Sí, es realmente preciosa, ¿verdad? Es una flor roja, grande y aterciopelada. Nace del árbol del ceibo, un árbol de grandes hojas verdes. Es la flor nacional de Argentina y de Uruguay. Y esta otra es del delfín Pío. La hice también en la costa de Argentina, donde abunda. Es un delfín muy activo y de pequeño tamaño que se puede ver surfeando y dando volteretas en el mar. ¿Y esta? Es una llama, un animal del altiplano de los Andes. Los incas la usaban mucho como animal de carga para sacrificios y para obtener lana. Me encanta la línea de su lomo y su largo pelo. ¿Y cuál es la historia de esta fotografía? Bueno, este impresionante y original árbol es un drago que está en Tenerife. Tiene cerca de 600 años. Fíjate en cómo crecen sus ramas hacia arriba y en su colorido. La mayor concentración de este tipo de árboles se encuentra en las Canarias, en España. ¿Y esta preciosa ballena? ¿De dónde es? Tomé esta foto en Puerto Pirámides, en la península de Valdés, en Argentina. Como ves, es un ejemplar excepcional. Tiene la cabeza llena de callosidades. Fue bastante difícil hacer esta foto. Pero lo conseguiste. Sí, es mi profesión e intento no ver nada como imposible. Me propuse hacerla y aquí está el resultado. Mira, poder conseguir esta otra imagen fue también un reto para mí. Como ves, se trata de un jaguar que está cazando un cocodrilo. Los jaguares tienen una de las mordidas más potentes de todos los animales y sus dientes pueden atravesar pieles tan duras como la de un cocodrilo o como la del caparazón de una tortuga. Aquí podemos observar cómo el jaguar salta sobre la parte posterior de la cabeza del cocodrilo y le clava sus dientes, produciéndole la muerte inmediatamente. Aprendí esto navegando por las costas caribeñas de América Central. Impresionante. No tengo palabras. Y esta es la flor de la canela, ¿verdad? ¿Dónde la tomaste? En Lima, Perú. Es la flor de esta ciudad. Siempre tengo en mi cabeza la famosa canción de la flor de la canela. Así que decidí incluir esta planta en mi reportaje. Y esta fotografía de al lado es de un águila coronada, otro magnífico ejemplar del mundo animal en Argentina. La obtuve en la Reserva Natural Bosque Estelteca, en la provincia de Mendoza. En esta reserva tiene lugar un importante proyecto educativo y de investigación sobre ella, ya que se halla en grave peligro de extinción. Me llama especialmente la atención su inconfundible color gris y la forma de su cara. ¿Y de dónde es esta hermosa flor? Es una orquídea, ¿no? Sí, es la flor de Colombia. En este país se encuentran las orquídeas más bonitas del mundo, por su color y por su estructura. La pena es que también se encuentran en peligro de extinción. Y aquí te presento mis últimas dos fotografías. La de este precioso árbol de la caoba de la selva lacandona en México y la de un cóndor sobrevolando las montañas de los Andes. Bueno, ¿qué te ha parecido? Es una exposición bellísima y sumamente interesante y estoy segura de que a nuestros oyentes también se lo ha parecido. Muchas gracias, Iván, por habernos concedido esta entrevista. Gracias a vosotros. Epígrafe 5 Consonantes palatales Contraste Che Ye Abreviaturas Siglas y acrónimos Pista 24 Actividad 1 Cacho Leyes Pollo Ollo Raya Hacha Chayo Chema Pista 25 Actividad 1 1 Millón Chicharro Churro Amarillear Chaleco Yegua Yuca Champiñón Arcilla Apellido Llega Mechero anochecer, chocolate, anchoa, cuchillo. Unidad 8. Fenómenos inexplicables. Epígrafe 1. Enigmas sin resolver. Pista 26. Actividad 4-3. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos con vosotros una noche más para intentar descubrir otro de los grandes misterios de la humanidad. Las líneas de Nazca. Para ello, hemos invitado a Carlos Moreno, arqueólogo, y a Juan Gutiérrez, historiador. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Señor Moreno, ¿usted por qué piensa que se hicieron? ¿Cuál de las teorías que existen cree que es la más acertada? Bueno, se han comentado muchas cosas sobre estas enormes figuras. Incluso algunas personas creen que a lo mejor son una forma de comunicarnos con el espacio exterior, ya que solo pueden verse bien desde el aire. Otros piensan que quizás fueron los extraterrestres los que las hicieron para usarlas como pistas de aterrizaje de sus naves espaciales, aunque yo no estoy de acuerdo con estas teorías. ¿No? ¿No cree que exista vida fuera de nuestro planeta? Uy, no vamos a entrar en ese tema. Solo soy arqueólogo. Algunos científicos creen que quizás sean una forma de marcar el agua subterránea, ya que es una zona desértica y el agua era muy importante. Otros piensan que igual era un antiguo sistema de escritura. ¿Y usted? ¿Con cuál está de acuerdo? Pues la verdad es que... con ninguna. Yo me creo más la hipótesis de que puede que sean un enorme calendario meteorológico. La verdad es que parece más creíble que la de los extraterrestres. ¿Y usted qué piensa, señor Gutiérrez? ¿Fueron los extraterrestres? ¿Un calendario? ¿Un sistema de escritura? Pues yo más bien pienso que están relacionadas con la religión. Se usaban para hacer rituales, quizás en honor al rey de la lluvia o quizás se hacían con ellas ritos de adoración de los dioses locales. De hecho, posiblemente se hicieron tan grandes porque así los dioses podían verlas desde el cielo. Bueno, muchas teorías y muy diferentes, y es difícil quedarse solamente con una. Así que, de momento, seguiremos sin poder aclarar este gran misterio de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Epígrafe 2. Fenómenos curiosos. Pista 27. Actividad 1. ¿Viste ayer el programa que hacen sobre fenómenos curiosos en Tele6? Por supuesto. No me lo pierdo ninguna semana. Además, ayer fue muy interesante porque hablaron de cosas que en algún momento nos han pasado o nos pueden pasar. Sí, sí, por eso me gustó tanto. Te sientes identificada, ¿no? Pues sí, porque precisamente el otro día tuve un sueño de esos en los que ves lo que te pasará en el futuro. Y fue verdad. Soñé que mi jefe me daría un aumento de sueldo. Y una semana más tarde ya lo tenía. ¡Qué suerte! Yo también quiero un sueño de esos. Pero es evidente que mucha gente sería rica si esos sueños fueran reales. ¿O es que tú nunca has soñado con los números de la lotería? Sí, está claro que no voy a salir de pobre con eso. A mí lo que más me gustó fue cuando hablaron de esa sensación que tenemos algunas veces de haber estado antes en un lugar o de haber vivido antes alguna situación, cuando en realidad es la primera vez. ¡Ay, sí! A mí me ha pasado muchas veces. Y te quedas con una sensación muy rara, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pero ¿no te parece más raro todavía que haya gente que se cure tomando algo que en realidad no sirve para tratar la enfermedad que padece esa persona? Pues no me parece tan raro. Es cierto que el remedio que se da es inocuo y no tiene efectos físicos. Pero no es verdad que no cure exactamente, porque también existen las enfermedades psicosomáticas, las que provocan nuestra mente. El poder de la mente es muy fuerte. Bueno, a ver qué temas tratan la próxima semana. ¡Estoy impaciente! Ana, me ha desaparecido un calcetín blanco. ¿Por qué siempre me desaparecen los calcetines en la lavadora? Mira, ¿cómo van a desaparecer los calcetines en la lavadora, mujer? Es posible que los hayas dejado en el cesto de la ropa de color. Mira, me he puesto en la cola más corta y al final he tardado más que en la otra. ¿Cómo puede ser? Seguro que te has puesto en la cola que tenía los carros más llenos. Me he puesto a hacer una paella y no me he dado cuenta de que no tenía arroz. ¿Por qué nos damos cuenta de que nos falta algún ingrediente cuando ya tenemos la comida a medias? A mí no me pasa nunca. Es evidente que no te has dado cuenta porque no sueles cocinar. ¡El jarrón! ¡El jarrón que se cae! ¡Ay, madre! ¡Pero sí he tenido mucho cuidado cuando lo he colocado! Puede que lo hayas dejado en el borde de la mesa. No te preocupes, mujer. No pasa nada. No es tan importante. Epígrafe 5. Seseo, ceceo y yeísmo reilado. Pista 29. Actividades 2 y 2-1. Texto 1. Yo no veo ningún caballo. Le dije a ella al llegar a la llanura lluviosa. Yo sé que viajar instruye mucho, pero ayer, en la calle de Nueva York, con el billete en el bolsillo, nunca me lo habría imaginado así. Texto 2. El cazador de libros se sentía feliz al encontrar en una casa señorial de Zaragoza una colección de 100 publicaciones científicas insólitas. Texto 3. Todos los tesoros oscuros de las islas estaban en la sala de subasta. En el primer lote había dos cines negros, uno sigiloso gato de dimensiones gigantescas y tres muñecos enmascarados. Unidad 9. Leer entre líneas. Epígrafe 2. ¿Qué habrá pasado? Pista 30. Actividades 2 y 2-1. Diálogo 1. ¡Uf! No puedo abrocharme los pantalones. Ahora se ha engordado un poco. Con tantas celebraciones hemos comido muchísimo. Diálogo 2. ¡Qué raro! Manuel no ha venido aún. Sí, es raro. Se habrá dormido. Ayer hablé con él por la noche y me dijo que iba a salir con sus amigos. Diálogo 3. Mira allá. Está la policía, los bomberos y una ambulancia. Sí, qué follón. Habrá habido algún accidente. Vamos a ver. Pista 31. Actividad 3-1. Dígame. Hola María, soy Estela. Hola, hija. ¿Qué tal? ¿Ha pasado algo? ¿No ibas a recoger a mi hija al aeropuerto? Sí, pero hace una hora que la estoy esperando y no se ha presentado. ¿En serio? Pues yo la he acompañado al aeropuerto y la he dejado facturando las maletas. ¿La has llamado? Sí, pero me sale que está apagado. No te preocupes. Estará esperando las maletas. Ya sabes que en estos vuelos se suele retrasar bastante la salida del equipaje. Sí, pero ¿una hora? Es posible. A mí me ha pasado. Una vez me perdieron la maleta y estuve en el aeropuerto casi tres horas. Si en un rato no aparece, llámame otra vez. Vale. Hasta luego, María. ¿Sí? Hola, Amelia. Hola. ¿Qué pasa? ¿Ya has recogido a Esther en el aeropuerto? ¡Qué va! ¡Si no ha aparecido todavía! Pero su avión ha aterrizado hace una hora. ¡Qué raro! ¿Qué crees que ha pasado? Oye, ¿no le habrá pasado algo en el control de pasaportes? ¡Dios mío! ¿Estará en la comisaría del aeropuerto? ¿Querrá llamarme y no podrá? Tranquila, mujer. Quizás sea entretenido. ¡Una hora! Tú tranquila. Oye, ¿y no habrá perdido el avión? No. Su madre me ha dicho que la dejó facturando las maletas. Llámala otra vez a ver si contesta. Ahora lo volveré a intentar. Luego te digo algo. Vale. Llámame cuando sepas algo. Pista 32. Actividad 3-2. ¡Hombre! ¡Por fin! Estaba muy preocupada. ¿Qué te ha pasado? Hola, Estela. ¡Qué alegría verte! ¿Que qué me ha pasado? No me hables, que estoy enfadadísima. Pues nada, que mi maleta no salía. Y después de pasar una hora allí, y al ver que no estaba, he ido a reclamarla. No me digas. ¿Y qué te han dicho? Lo han estado comprobando y está en Londres. Vaya por Dios. ¿Y qué hay que hacer? Pues nada, he rellenado un formulario y he puesto una reclamación. Me han asegurado que mañana estará aquí y que me darán también una indemnización. Bueno, mujer, no te preocupes. Mañana venimos a recogerla. Yo estaba preocupada porque no contestabas al teléfono. Sí. Es que encima me he quedado sin batería. Estaba muy nerviosa porque sabía que te preocuparías. No pasa nada. Lo importante es que estés aquí. Vámonos. Tienes que estar cansada. Yo te dejo todo lo que necesites. Muchas gracias. Epígrafe 3 Premios literarios en español Pista 33 Actividad 1-1 Hola, hija. ¿Qué tal hoy en clase? Muy bien, mamá. Hoy hemos hecho un trabajo sobre los grandes premios de la literatura en español. Ha sido muy interesante. ¿Sí? ¿De qué premios? Del Nobel de Literatura, del Cervantes y del Príncipe de Asturias. ¿Y qué obras habéis tratado? Pues, por ejemplo, La Colmena, una novela con muchos personajes. Transcurre en la época de la posguerra española. Todos ellos están conectados a través de un café al que acuden para tomar café y pasar la tarde. La escribió Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura Español. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Yo lo he leído. Es un libro magnífico. Luego hicieron una adaptación al cine. Pero yo no he visto la película. Pues yo he leído la novela y he visto la película. Y las dos son... ¡Uf! ¡Increíbles! Bueno, y otra que también he leído y que me entusiasmó es Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, que cuenta la historia de una familia que fundó un pueblo llamado Macondo, en el que ocurrieron cosas extraordinarias. También tiene el Nobel. ¡Ah! ¡Sí! ¡Por Dios, famosísima! Para mí una de las mejores novelas en lengua española. Lo mágico ocurre como si fuera algo cotidiano. Recuerdo uno de los personajes, Remedios la Bella, que era tan hermosa que un día se fue de este mundo directamente al cielo. Y luego hemos hablado de Ana María Matute, una escritora española que escribió muchos cuentos para niños y adultos. No he leído nada de ella todavía, pero quiero hacerlo. Recibió el premio Cervantes en 2010. Y también ha salido el mexicano Carlos Fuentes, premio Príncipe de Asturias de las Letras, que tiene un libro llamado La muerte de Artemio Cruz. A mí me gusta mucho el escritor español Miguel de Libes. ¿No habéis hablado de él? Mi obra favorita suya se llama El camino. Estoy segura de que te gustaría mucho leerla. De Libes ganó también el Príncipe de Asturias. Pues sí, a ver si la leo. Ah, bueno, y quien me encanta es el peruano Mario Barcas Llosa, que ha ganado los tres premios. Ha escrito muchísimos ensayos y novelas. El Chivo, por ejemplo, o Conversación en la Catedral. ¡Vaya! ¡Qué puesta te veo en literatura! Sí, y voy a seguir buscando información, porque todavía me quedan muchos autores y obras por conocer, y no pienso perdérmelos. La cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera, con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, la mera verdad, sí, infinidad de veces. Fragmento 2 Las cosas hermosas, las obras de arte, los objetos sagrados, sufren como nosotros los efectos imparables del paso del tiempo. Desde el mismo instante en que su autor humano, consciente o no de su armonía con el infinito, les pone punto final y las entrega al mundo, comienza para ellas una vida que a lo largo de los siglos las acerca también a la vejez y a la muerte. Fragmento 3 Doña Rosa va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia leñe y nos ha merengao. Para Doña Rosa, el mundo es su café, y alrededor de su café, todo lo demás. A Doña Rosa lo que le gusta es arrastrar sus arrobas, sin más ni más, por entre las mesas. Fragmento 4 Este lugar es un misterio, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron, y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Epígrafe 4 Consonantes vibrantes Contraste Contraste R R L Grafías R R R doble Pista 35 Actividad 2 Lucila con L Lucila lame su helado. El labio se le congela, y la lengua se le hiela con el hielo limonado. Su abuelo mira al helado como el barquillo vacío destila un hilo de frío, que corta como un serrucho, mientras en el cucurucho se cuela el sol del estío. La tristeza es siempre como una esponja. Absorbe el agua de la vida hasta hacerla morir. Sentir deseo y estrangularlo a un tiempo es llenar el mar de piedras e intentarlo cruzar. Cuando veas que no puedes soportar el vacío de la soledad, si la fuerza solo en tu saliva está, aprende a actuar. Cuando sientas la necesidad, no es bueno solo dar de ti la parte amable y que todo va bien. Aprende a llorar. Las marcas que deja la vida en la cara se ven, las huellas que deja el amor en el corazón se leen. Aprende a ver y a leer. Unidad 10. Por tu futuro. Epígrafe 1. Perfiles académicos. Pista 37. Actividad 2. Buenas tardes. Nos encontramos en la salida de una interesante conferencia que ha tenido lugar hoy en el Paraninfo de la Universidad Literaria de Valencia. Y a la que han acudido numerosos estudiantes y titulados universitarios a conocer cuáles son las perspectivas actuales de los diferentes itinerarios profesionales. Aquí tenemos a un joven asistente. Soy Marta Lagos, de Canal 13. ¿Podrías hablarnos un poco de ti y de por qué has asistido a esta conferencia? Sí, por supuesto. Me llamo Miguel Carrasco y tengo 25 años. Hace ya tres años que terminé la carrera de ciencias químicas. Y me ha parecido muy interesante el estar hoy aquí, porque todavía estoy buscando trabajo. He venido a ver si hay algún curso con el que mejorar mi perfil profesional en lo posible. ¿Y lo hay? Sí, la verdad es que sí. Y muchos. ¿Sabes? Yo estudié químicas por vocación, porque a mí siempre me habían atraído las ciencias. Especialmente las ciencias puras. Mi sueño es ser un gran científico y trabajar en un laboratorio a fin de realizar algún descubrimiento importante. Sin embargo, después de terminar la carrera y de ver cómo está el mercado laboral, me doy cuenta de que necesito formación complementaria para estar al día. Y en este sentido, la información de esta conferencia me ha sido muy útil, porque me ha convencido de la necesidad de complementar mi formación con cursos especializados y aprender idiomas. Vaya, pues sí que te vemos contento por haber venido. Muchas gracias y buena suerte. Gracias a vosotros. Aquí tenemos a otra joven asistente. Por favor, unas palabras para el Canal 13. Claro. ¿Podrías hablarnos un poco de ti y de por qué has asistido a esta conferencia? Bueno, me llamo Ana Jiménez y tengo 23 años. Este año he terminado mis estudios de Bellas Artes y quería conocer nuevos cursos para complementar mi formación y tener así mejores perspectivas de trabajo. ¿Y qué te ha parecido la conferencia? Pues me ha parecido muy interesante. La verdad es que yo también he salido muy contenta, porque nos han explicado con datos muy claros qué es lo que pide realmente el mercado laboral en cuanto a formación y qué hacer para conseguirla. Venir simplemente a que te orienten un poco y salir con las ideas mucho más claras ha sido una sorpresa muy agradable. Muchas gracias, Ana, por darnos tu opinión. Y a ustedes también muchas gracias. Les esperamos mañana a la misma hora en nuestra cita con la actualidad. La música cubana nace de una fusión de la música europea y el folclore musical español por un lado y de los ritmos africanos por otro. Aunque desde el punto de vista de la armonía y de la forma, la música cubana no ha inventado nada original, melódica y rítmicamente ha traspasado los límites geográficos de la isla y ha alcanzado fama mundial, influenciando a otros ritmos tan importantes como el jazz americano o la samba brasileña. A finales de 1700, después de la Revolución Haitiana, muchos haitianos y colonos franceses huyeron a Cuba y con ellos llegó la contradanza. Su música bailable popular de origen europeo. En el transcurso de muchas cálidas noches cubanas, la contradanza se convirtió en danza, a partir de la cual se originó el danzón. Desde finales del siglo XIX, el danzón ha evolucionado y cambiado en muchos aspectos. Sin embargo, gran parte de la estructura original permanece, siendo esta continuidad lo que hace que el danzón siga siendo definido como una forma artística vital realmente excepcional. En Cuba, se interpreta con mayoría de instrumentos de viento, con flauta, violines, timbales y percusión. La forma original del danzón comienza con la llamada introducción cuatro compases y paseo cuatro compases, los cuales se repiten y luego son seguidos por una melodía de dieciséis compases. La introducción y paseo se repiten de nuevo antes de tocar una segunda melodía. Los bailarines no bailan durante esta parte. Ellos escogen pareja, pasean por la pista y empiezan a bailar en el preciso momento en que suena el cuarto golpe del compás cuatro del paseo. Cuando se repite la introducción, los bailarines se detienen, conversan, coquetean, saludan a los amigos y comienzan de nuevo justo cuando el paseo concluye. En cuanto al son cubano, su estructura formal en origen es verdaderamente muy simple. Consta de la repetición continuada de un estribillo que canta un coro mientras una voz solista improvisa el texto. El canto finaliza cuando el solista concluye su mensaje, añadiéndole así un ingrediente de cierto individualismo a la interpretación. A diferencia de los cantos de origen africano, que no concluyen cuando el primer cantante termina su exposición, pues otro cantante continúa el canto, y así sucesivamente, finalizando el tema cuando todos los cantantes presentes han terminado. Esto hace, por supuesto, los temas más largos y además les genera un sentido de creación más colectivo. En la actualidad, el son cubano es uno de los complejos musicales más desarrollados y aceptados a nivel mundial. Su estructura es similar a la del jazz nacido en los Estados Unidos de Norteamérica y a la de la samba en el Brasil. Al igual que estos, el son ha ido nutriéndose de muy diferentes influencias musicales, convirtiéndose así en uno de los vehículos de expresión que mejor representa la confluencia de culturas del continente americano. Epígrafe 5 Consonantes nasales Contraste N Eñe La grafía Eñe La identidad del español Pista 39 Actividad 2 Dona N Cuña Moño Tino Peña Maño Panal Unidad 11 A punto de terminar Epígrafe 1 La pequeña pantalla Pista 40 Actividad 2 2 Bueno, Carlos, vamos a hacer la última vuelta del rosco. Te quedan 12 palabras y tiempo para poder decirlas todas. ¿Cómo lo ves? Bueno, algunas las sé, otras no lo tengo claro. Bueno, tranquilo. Empezamos. ¿Preparado? Sí. Tiempo. A. Público que atiende los programas de radio y televisión. Audiencia. Sí. B. Pantalón amplio que llega a la altura de la rodilla. Bermudas. Sí. C. Programa de televisión en el que varios candidatos compiten para conseguir un premio. Concurso. Sí. D. Discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. Debate. Sí. E. Punto cardinal del horizonte por donde sale el sol. Este. Sí. G. Fuerza que ejerce la tierra sobre todos los cuerpos hacia su centro. Pasa palabra. Muy bien, Carlos. Cinco palabras de un tirón. Bueno, ahora vamos contigo, Sandra. Pasamos palabra. Carlos, volvemos contigo. Vale. Tiempo. L. Persona que habla ante el micrófono para dar avisos, noticias, programas, etcétera. Locutor. Sí. M. Aparato que transforma las ondas sonoras en corrientes eléctricas para su amplificación. Pasa palabra. Pasamos palabra. Sandra, te quedan seis palabras. Pasamos palabra. Carlos, vuelvo contigo. ¿Preparado? Vamos allá. N. Dulce cremoso que se hace con leche, huevos y azúcar cocido a fuego lento. Natillas. Sí. O. Persona que oye un programa de radio. Oyente. Sí. S. Obra televisiva que se difunde en capítulos sucesivos. Serie. Sí. V. Comestibles necesarios para el alimento de las personas. Víveres. Sí. G. Fuerza que ejerce la tierra sobre todos los cuerpos hacia su centro. Gravedad. Sí. M. Aparato que transforma las ondas sonoras en corrientes eléctricas para su amplificación. Aparato que transforma en la acción. Tiempo. Oh. Qué pena. Es micrófono. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Carlos, por venir a concursar. Gracias a vosotros. Me lo he pasado genial. Aparato que transforma la vida. Pista 41. Actividad 2. Buenos días. Perdone. Es para Tele6. Estamos haciendo un programa para hablar sobre cambios importantes en la vida de una persona. ¿Tiene un minuto? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Me llamo María. ¿Ha habido algún cambio importante en su vida, María? Hombre, muchos, claro. Como le pasará a todas las personas de mi edad. Pero bueno, el último es que dejé de comer carne hace dos años. Y aunque al principio me costó un poco, ahora me siento mucho mejor. Se lo recomiendo a todo el mundo. Buenos días. ¿Os puedo hacer una pregunta para Tele6? Sí, por supuesto. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Fernando y este es Roberto. ¿Ha pasado algo en vuestra vida? ¿Algún cambio importante? Pues yo estuve trabajando como voluntario en África y esa experiencia me abrió los ojos. Me di cuenta de que hay muchísima gente que necesita ayuda. Todavía sigo participando en proyectos humanitarios siempre que puedo. ¿Y tú, Roberto? Pues yo estuve a punto de tener un grave accidente de coche porque iba hablando por el móvil. Por suerte, el otro conductor evitó el golpe. No he vuelto a hablar por teléfono mientras conduzco. Buenos días. ¿Podría hacerte una pregunta, por favor? Es para Tele6. Claro, claro. ¿Cuál consideras el cambio más importante de tu vida? Soy Sara y, bueno, el cambio más importante de mi vida sucedió a los 18 años. Cuando tenía 16 años dejé de estudiar y me puse a trabajar en una pastelería. Pero a los 18 volví a matricularme. Me di cuenta de que los estudios son muy importantes. Y ahora, mírame, tengo mi propia empresa. Buenos días. ¿Una pregunta para la televisión? Vale. ¿Cómo se llama? Vicente. ¿Cuál ha sido el cambio más importante de su vida, Vicente? Pues, me enamoré de una colombiana y me fui a vivir a Santa Marta. Al principio me puse a trabajar en la empresa de mi suegro, pero ahora estoy llevando mi propia empresa. Eso sí, sigo viniendo a España cada verano. Epígrafe 3 Va de cine Pista 42 Actividades 2-1 y 2-2 Sí, dígame. Hola Juan, soy Pedro. ¿Qué tal? Te llamo para ir a la filmoteca este fin de semana, tal y como quedamos. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Estupendo. ¿Qué películas ponen? Este fin de semana hay un ciclo sobre la literatura y sus personajes. Proyectan La regenta, Don Quijote de la Mancha y Pedro Páramo. El ciclo me parece interesante, pero no he leído todavía ninguna de estas novelas. Solo conozco el argumento de Don Quijote. ¿De qué tratan las otras? La regenta trata de una mujer que vivía en la segunda mitad del siglo XIX, en la ciudad de Betusta, nombre que se le da a Oviedo en la novela. Tiene una personalidad inocente, sensible y soñadora, que contrasta con la realidad de la época. Describe muy bien cómo era Oviedo en aquellos tiempos de la restauración. La sociedad, los partidos políticos, la falta de cultura, la situación de la mujer, la iglesia... ¿Y la otra? La otra, Pedro Páramo, basada en la novela del mexicano Juan Rulfo. Habla de un pueblo muy especial, Comala. El protagonista de la novela, Juan Preciado, va allí para reclamar a su padre, Pedro Páramo, lo que es suyo. Cuando llega allí, comienza a oír voces extrañas y hay apariciones que le van contando la historia de su padre. Un hombre despiadado y autoritario que tiene sometidos a todos los habitantes del pueblo. Al final, Juan Preciado se da cuenta de que todos están muertos, incluido él mismo. Está ambientada en los tiempos de la Revolución Mexicana. Pues no sé, parecen las tres muy interesantes. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué no vamos a ver Pedro Páramo? Dicen que la película es tan buena como la novela. A mí es la que más me apetece. Pues perfecto. ¿Cuándo la ponen? El viernes a las siete y media. ¿Quedamos a las siete en la entrada de la filmoteca? Vale, nos vemos allí. Venga, hasta el viernes. ¡Hasta el viernes! Unidad 12 Viaja con nosotros Epígrafe 1 Todo tiene consecuencias Pista 43 Actividades 1 y 1-1 Intervención 1 Hace dos años hice una reserva por Internet de un hostal que era muy barato. El problema es que cuando llegué a la recepción me dijeron que estaba todo completo. ¡Dios mío! ¡No había habitaciones libres! Y encima iba de viaje sola. Les enseñé la reserva que había hecho a través de una web. Pero me dijeron que no sabían nada. Al final tuve que pagar 100 euros por dormir en un hotel de cuatro estrellas porque no encontré nada más. Así que desde entonces siempre hago las reservas directamente por teléfono. Intervención 2 Hace cinco años una compañía aérea de la que prefiero no recordar el nombre me envió la maleta a Bélgica cuando resulta que yo iba de vacaciones a Roma. ¿Cómo se pudieron equivocar? Pero lo peor es que la reclamé y me la enviaron a casa un mes después. Por eso cada vez que viajo solo llevo equipaje de mano. Intervención 3 Nos fuimos de vacaciones a Israel y reservamos una visita guiada para conocer algunos lugares y poder conocer su historia. No salió barato pero pensamos que era lo mejor. El problema es que no me dijeron que sería en árabe. No entendimos nada. Intenté explicárselo al guía pero él tampoco me entendía a mí. De modo que ahora prefiero buscarme la información en una guía de viajes. Intervención 4 La última vez que viajé en avión lo pasé fatal. Tuvimos turbulencias todo el viaje y ahora me da mucho miedo volar. De ahí que siempre que es posible viaje en tren. Intervención 5 Hace un mes perdí el tren de París a Madrid porque no calcule bien el tiempo que tardaba en ir del hotel a la estación. O sea que a partir de ahora llegaré a la estación como mínimo media hora antes. Epígrafe 2 La Ruta Quetzal Pista 44 Actividad 1-1 Buenas tardes queridos oyentes un día más estamos con ustedes para contarles todos los detalles sobre la actualidad cultural y el tema de hoy es un tema apasionante les hablaremos de la Ruta Quetzal de su historia de sus protagonistas y de su increíble promotor el gran viajero y explorador Miguel de la Cuadra Salcedo Tengo a mi lado a una de las participantes de la Ruta Quetzal de este año Rosa de la Torre Rosa ¿Por qué vas a participar en este viaje? Hola buenas tardes Bueno como sabéis el BBVA es el patrocinador de la Ruta Quetzal y ofrece unas becas a los mejores estudiantes de los diferentes países hispanos que deseen participar en esta expedición Mi profesor me habló de esto me propuso solicitar la beca y así lo hice así que trabajé mucho y la conseguí ¿Qué es exactamente la Ruta Quetzal? Bueno es un poco difícil para mí explicarlo en pocas palabras pero lo intentaré La Ruta Quetzal es un proyecto que se inició a finales de los años 70 por iniciativa del entonces rey de España Juan Carlos I con el objetivo de hacer más fuertes los lazos de unión entre Iberoamérica España y otros países pretende dar a conocer a la juventud la historia la cultura y las peculiaridades de los diferentes pueblos que forman Iberoamérica viajando por esos lugares porque como dice Miguel de la Cuadra Salcedo solo viajando y estando en contacto con otras culturas podemos comprenderlas y conocerlas Rosa tú tienes tan solo 17 años ¿piensas que estás preparada para la experiencia? espero que sí es verdad que soy muy joven pero esta es en general la edad de los participantes de hecho es un viaje con fines educativos un viaje de conocimiento pero también como los participantes de otras ediciones más antiguas dicen para motivarte a elegir una carrera con la que puedas ayudar a la sociedad en el futuro es verdad curiosamente muchos de los jóvenes que han participado en esta ruta luego han dedicado su vida profesional a realizar trabajos en pro de la sociedad precisamente nos acompaña hoy una de esas personas Javier Hernández presidente de una empresa dedicada a la promoción del desarrollo en áreas pobres vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos Pista 45 Actividad 1-3 Javier, buenas tardes ¿Qué aprendiste de tu participación en este viaje? Hola, buenas tardes Bueno, esa experiencia ha sido la mejor y la más decisiva que he tenido en vida me abrió los ojos a otras realidades a otras culturas y a otros modos de vida porque me puso en contacto con gentes muy diversas los días de campamento las visitas a ciudades tan importantes para la historia el conocimiento directo de las personas y sobre todo las charlas de Miguel de la Cuadra cambiaron mi modo de ver el mundo entendí que todos estamos unidos aunque seamos tan diferentes y comprendí que mi futuro estaba en la ayuda al desarrollo en la cooperación internacional Creo que tú fuiste miembro de una de las primeras expediciones Bueno, no de las primeras pero fue ya hace bastantes años formé parte de la ruta Quetzal 1992 ¿Podéis imaginar la suerte que tuve? Era la que conmemoraba el 500 aniversario de la llegada de Colón a América y el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona ¿En qué consistió la ruta Quetzal de 1992? Ese año la expedición se llamaba Aventura 92 rumbo al mundo del futuro Del 5 de septiembre al 14 de octubre viajamos a muchos lugares Empezamos el viaje en Madrid y de allí viajamos a Valladolid y a Asturias Hicimos un recorrido por distintas ciudades históricas del norte de España De allí fuimos a Extremadura donde visitamos ciudades como Cáceres Mérida Guadalupe y Trujillo Después fuimos a Sevilla para visitar la Expo 92 que era el objetivo primordial pues allí se reunían los máximos avances tecnológicos del planeta Después viajamos de nuevo a Madrid y de allí a la República Dominicana donde el Papa Juan Pablo II que estaba de visita allí nos recibió en audiencia Podemos imaginar ahora cómo este viaje ha marcado tu vida Sí ya lo creo Rosa ¿Qué itinerario seguirá la ruta Quetzal de este año? Este año la ruta se llama de la selva de Darién a la Europa de Carlos V La gran aventura del descubrimiento del Mar del Sur Somos 225 estudiantes de 53 países En 1513 hace más de 500 años el extremeño Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico Viajaremos desde Madrid a Panamá y cruzaremos la selva del Darién hasta llegar al Mar del Sur siguiendo los pasos de su descubridor Toda una aventura desde luego Aventura de la que informaremos a nuestros oyentes en cada etapa Te deseamos un feliz viaje Rosa y os damos las gracias a los dos por vuestra presencia hoy en nuestro programa Muchas gracias a vosotros por invitarme Sí ha sido un placer Y a ustedes queridos oyentes también muchas gracias Que tengan un buen día Hasta mañana Epígrafe 4 Entonación 2 Identificación y producción de patrones melódicos Pista 46 Actividad 1 Por la mañana tomo leche ¿Quién es Juan? No puedo más Oye ¿Tienes ganas de verme? ¿Puedes pasarme la sal? ¡E-O! Si quieres vamos juntos Bueno No sé Si tuviera dinero Es grandísimo Prueba de examen del nivel B1 Prueba 2 Comprensión auditiva Pista 47 Tarea 1 Usted va a escuchar seis mensajes del buzón de voz de un teléfono Escuchará cada mensaje dos veces Después debe contestar a las preguntas 1-6 Seleccione la opción correcta A B o C Mensaje 1 La llamo de su centro de salud para informarle de su próxima cita con el dermatólogo Es el día 10 de septiembre a las 5 y media de la tarde con el doctor Antonio Casamayor Recuerde llamar a este teléfono si le es imposible acudir ese día y a esa hora Mensaje 1 La llamo de su centro de salud para informarle de su próxima cita con el dermatólogo Es el día 10 de septiembre a las 5 y media de la tarde con el doctor Antonio Casamayor Recuerde llamar a este teléfono si le es imposible acudir ese día y a esa hora Mensaje 2 Soy Lucía tu hermana Acuérdate de que este sábado cenamos en mi casa con toda la familia para ver las fotos y los vídeos de nuestras últimas vacaciones No lo olvides Ah y recuerda traer también algo dulce para el postre Besos Mensaje 2 Soy Lucía tu hermana Acuérdate de que este sábado cenamos en mi casa con toda la familia para ver las fotos y los vídeos de nuestras últimas vacaciones No lo olvides Ah y recuerda traer también algo dulce para el postre Besos Mensaje 3 Buenas tardes La llamamos de la compañía Estudis.com para hacerle una estupenda oferta de una enciclopedia virtual totalmente actualizada Para acceder a dicha oferta tan solo tendrá que contestar unas preguntas sobre los hábitos de estudio de sus hijos Para saber si le interesa diga sí o no al final de esta grabación Mensaje 3 Buenas tardes La llamamos de la compañía Estudis.com para hacerle una estupenda oferta de una enciclopedia virtual totalmente actualizada Para acceder a dicha oferta tan solo tendrá que contestar unas preguntas sobre los hábitos de estudio de sus hijos Para saber si le interesa diga sí o no al final de esta grabación Mensaje 4 Hola, buenos días Soy Marta la maestra de su hijo David La llamo porque queremos hablar con usted sobre el comportamiento de su hijo en clase Pásese mañana por la escuela a eso de las 11.30 y pregunte por mí en consejería Muchas gracias Mensaje 4 Hola, buenos días Soy Marta la maestra de su hijo David La llamo porque queremos hablar con usted sobre el comportamiento de su hijo en clase Pásese mañana por la escuela a eso de las 11.30 y pregunte por mí en consejería Muchas gracias Mensaje 5 Hola, soy Jaime el presidente de la comunidad de vecinos La llamo para decirle que el próximo viernes a las 8 tenemos una reunión de escalera para hablar de las próximas reformas del edificio y de las facturas no pagadas Mensaje 6 Mensaje 5 Hola, soy Jaime el presidente de la comunidad de vecinos La llamo para decirle que el próximo viernes a las 8 tenemos una reunión de escalera para hablar de las próximas reformas del edificio y de las facturas no pagadas Mensaje 6 Mensaje 6 Cariño, soy Pedro ¿Quedamos esta noche para cenar en un restaurante italiano y luego vamos al cine? Llámame para decirme algo Te echo de menos Un beso Mensaje 6 Cariño, soy Pedro ¿Quedamos esta noche para cenar en un restaurante italiano y luego vamos al cine? Llámame para decirme algo Te echo de menos Un beso Pista 48 Tarea 2 Usted va a escuchar un fragmento del programa de radio Jóvenes Emprendedores en el que un joven empresario habla de su experiencia A continuación responda a las preguntas 7 12 Seleccione las respuestas A B o C Buenas tardes Hoy tenemos en nuestro programa a Federico Jiménez joven empresario de 30 años que ha venido a contarnos sus experiencias Bienvenido Federico Buenas tardes muchas gracias ¿Cuándo y cómo decidiste hacerte empresario? ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Bueno, hace ya cuatro años que nuestra empresa Hazlo.com comenzó su andadura Desde entonces muchas cosas han pasado buenas y malas Ha habido de todo como es natural pero puedo afirmar que en definitiva ha sido una experiencia muy positiva que recomiendo a todos los jóvenes que me escuchan y que no saben qué hacer ante la difícil situación laboral que atravesamos ahora Nuestra empresa se ocupa de informar a las personas que quieren crear una empresa sobre las posibilidades reales que esa empresa puede tener en el mercado Somos una consultoría formada por cuatro socios Los cuatro estudiamos juntos en la universidad y al terminar la carrera y ver lo difícil que era encontrar trabajo decidimos crear nuestra propia empresa La idea nos vino cuando observamos con tristeza cómo nuestra librería de barrio favorita tuvo que cerrar Pensamos entonces que los conocimientos que habíamos adquirido en la facultad de económicas sobre estudios de mercado podrían servir para que esto no les ocurriera a otras empresas Interesante Nuestro trabajo consiste primero de todo en animar a la gente a que construya algo propio y les ayudamos a conseguirlo Les decimos que sean realistas y que elijan un buen lugar para su negocio un lugar por el que pase mucha gente y que desarrollen una actividad que ofrezca un servicio a la sociedad que ésta necesite realmente ¿Y cómo fueron los comienzos? Uff ese es otro cantar Cuando contamos a nuestros padres lo que queríamos hacer no entendieron cómo una empresa así podría mantenerse pero finalmente viendo nuestro entusiasmo nos apoyaron y nos dejaron el dinero que necesitábamos para empezar Pedimos también ayuda a unos amigos que tenían una imprenta para que nos hicieran publicidad sobre nuestra empresa a la que muy pronto le pusimos el nombre hazlo.com porque nos animaba a la acción Pensamos que animaría mucho también a nuestros futuros clientes Conseguimos tres ordenadores prestados y un alquiler bastante barato de un local Nuestros primeros clientes si se puede decir así fueron amigos y familiares que sentían curiosidad e interés por saber cómo irían sus negocios si hacían esto o aquello Sin embargo muy pronto nos llegó nuestro primer cliente serio Una señora que quería montar una escuela infantil con una metodología bastante nueva Le hicimos un estudio de mercado muy completo y montó finalmente su escuela siguiendo todos nuestros consejos Es un negocio que ha funcionado casi desde el principio Cada vez tiene más niños y ha tenido que contratar a 10 personas ¡Fantástico! ¿No? Después de este éxito nos vinieron otros y así hasta ahora La verdad es que estamos muy contentos porque no sólo nuestra empresa funciona sino que ayudamos a otras personas a tener empleo como era nuestro sueño cuando empezamos Otro de los proyectos que nos ilusionaron mucho fue el de dos socios que querían montar una escuela de arte La idea nos parecía muy bonita pero las perspectivas de ganar dinero con ella eran muy pocas Lo estudiamos mucho muchísimo y al final encontramos una solución muy buena que permitió a esta empresa nacer y seguir adelante Hoy son muchos jóvenes los que acuden a esta escuela de arte en su tiempo libre Bueno y hasta ahora eso es todo Es muchísimo Enhorabuena de verdad Espero que sigáis creciendo como hasta ahora Muchas gracias por venir al programa y a ustedes hasta mañana a la misma hora Muchas gracias a vosotros por invitarme Ha sido un placer Buenas tardes Hoy tenemos en nuestro programa a Federico Jiménez joven empresario de 30 años que ha venido a contarnos sus experiencias Bienvenido Federico Buenas tardes Muchas gracias ¿Cuándo y cómo decidiste hacerte empresario? ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Bueno hace ya cuatro años que nuestra empresa Hazlo.com comenzó su andadura Desde entonces muchas cosas han pasado buenas y malas Ha habido de todo como es natural pero puedo afirmar que en definitiva ha sido una experiencia muy positiva que recomiendo a todos los jóvenes que me escuchan y que no saben qué hacer ante la difícil situación laboral que atravesamos ahora Nuestra empresa se ocupa de informar a las personas que quieren crear una empresa sobre las posibilidades reales que esa empresa puede tener en el mercado Somos una consultoría formada por cuatro socios Los cuatro estudiamos juntos en la universidad y al terminar la carrera y ver lo difícil que era encontrar trabajo decidimos crear nuestra propia empresa La idea nos vino cuando observamos con tristeza cómo nuestra librería de barrio favorita tuvo que cerrar Pensamos entonces que los conocimientos que habíamos adquirido en la facultad económica sobre estudios de mercado podrían servir para que esto no les ocurriera a otras empresas Interesante Nuestro trabajo consiste primero de todo en animar a la gente a que construya algo propio y les ayudamos a conseguirlo Les decimos que sean realistas y que elijan un buen lugar para su negocio un lugar por el que pase mucha gente y que desarrollen una actividad que ofrezca un servicio a la sociedad que ésta necesite realmente ¿Y cómo fueron los comienzos? ¡Uf! Ese es otro cantar Cuando contamos a nuestros padres lo que queríamos hacer no entendieron cómo una empresa sí podría mantenerse pero finalmente viendo nuestro entusiasmo nos apoyaron y nos dejaron el dinero que necesitábamos para empezar Pedimos también ayuda a unos amigos que tenían una imprenta para que nos hicieran publicidad sobre nuestra empresa a la que muy pronto le pusimos el nombre hazlo.com porque nos animaba a la acción Pensamos que animaría mucho también a nuestros futuros clientes Conseguimos tres ordenadores prestados y un alquiler bastante barato de un local Nuestros primeros clientes si se puede decir así fueron amigos y familiares que sentían curiosidad e interés por saber cómo irían sus negocios si hacían esto o aquello Sin embargo muy pronto nos llegó nuestro primer cliente serio Una señora que quería montar una escuela infantil con una metodología bastante nueva Le hicimos un estudio de mercado muy completo y montó finalmente su escuela siguiendo todos nuestros consejos Es un negocio que ha funcionado casi desde el principio Cada vez tiene más niños y ha tenido que contratar a 10 personas ¡Fantástico! ¿no? Después de este éxito nos vinieron otros y así hasta ahora La verdad es que estamos muy contentos porque no sólo nuestra empresa funciona sino que ayudamos a otras personas a tener empleo como era nuestro sueño cuando empezamos Otro de los proyectos que nos ilusionaron mucho fue el de dos socios que querían montar una escuela de arte La idea nos parecía muy bonita pero las perspectivas de ganar dinero con ella eran muy pocas Lo estudiamos mucho muchísimo y al final encontramos una solución muy buena que permitió a esta empresa nacer y seguir adelante Hoy son muchos jóvenes los que acuden a esta escuela de arte en su tiempo libre Bueno y hasta ahora eso es todo Es muchísimo Enhorabuena de verdad Espero que sigáis creciendo como hasta ahora Muchas gracias por venir al programa y a ustedes hasta mañana a la misma hora Muchas gracias a vosotros por invitarme Ha sido un placer Pista 49 Tarea 3 Usted va a escuchar en un programa de radio seis noticias Escuchará cada una de ellas dos veces Después Conteste a las preguntas 13 18 Seleccione las respuestas A B o C Buenos días queridos oyentes Ahora las noticias de las 8 Noticia 1 Ayer por la noche en un acto informal Noticia 1 Ayer por la noche en un acto informal el alcalde de San Sebastián dio la bienvenida desde el balcón del ayuntamiento a las numerosas personas procedentes de otras partes del país que habían venido a disfrutar de las fiestas Noticia 2 Mañana por la tarde a las 5 El equipo local de fútbol jugará contra el equipo Ciudad de Cádiz en el estadio de nuestra ciudad Les informamos de que las taquillas estarán abiertas hasta una hora antes del partido Noticia 2 A lo largo de toda esta semana permanecerá abierta al público la exposición Arte en sus manos que ofrece muestras de artesanía popular mexicana de toda su geografía La exposición está en el Museo de la Ciudad y pueden visitarla por la tarde entre las 4 y las 10 Noticia 3 A lo largo de toda esta semana permanecerá abierta al público la exposición Arte en sus manos que ofrece muestras de artesanía popular mexicana de toda su geografía La exposición está en el Museo de la Ciudad y pueden visitarla por la tarde entre las 4 y las 10 Noticia 4 La librería Amigos de la Lectura abre sus puertas abre sus puertas durante estos días de fiesta a todos los públicos para invitarles a una lectura colectiva de la novela de Juan Rulfo Pedro Páramo Asimismo ofrecerá una serie de conferencias a cargo de los más prestigiosos escritores del momento Noticia 5 Noticia 5 Noticia 5 El próximo domingo Bilbao acogerá a los más pequeños en una divertida actuación de payasos de circo para recaudar dinero para Médicos Sin Fronteras Las actuaciones tendrán lugar frente al Museo Guggenheim desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía Noticia 6 Aviso Les informamos de que durante los próximos días 17 y 18 los accesos por carretera desde el norte de la ciudad quedarán cortados al tráfico por obras Se ruega prevean esta situación Noticia 6 Aviso Les informamos de que durante los próximos días 17 y 18 los accesos por carretera desde el norte de la ciudad quedarán cortados al tráfico por obras Se ruega prevean esta situación Pista 50 Tarea 4 Usted va a escuchar a 6 personas que hablan de su trabajo Escuchará a cada persona dos veces Seleccione el enunciado A J que corresponde al tema del que habla cada persona 19 24 Hay 10 enunciados incluido el ejemplo Seleccione 6 Persona 1 Pues sí mi trabajo es muy interesante Soy recepcionista en un hotel de la costa Me encanta Aquí puedo conocer a personas de todos los países Ya tengo decenas de conocidos y de amigos por todo el mundo Es algo que me hace sentir muy bien Persona 1 Pues sí mi trabajo es muy interesante Soy recepcionista en un hotel de la costa Me encanta Aquí puedo conocer a personas de todos los países Ya tengo decenas de conocidos y de amigos por todo el mundo Es algo que me hace sentir muy bien Persona 2 Mi trabajo no está mal Trabajo en una oficina en el centro de la ciudad Mis compañeros de trabajo son también amigos míos No solo trabajamos también bromeamos Lo único que no me gusta es que paso mucho tiempo sentado delante del ordenador y a menudo me duele en el cuello y la espalda Persona 2 Mi trabajo no está mal Trabajo en una oficina en el centro de la ciudad Mis compañeros de trabajo son también amigos míos No solo trabajamos también bromeamos Lo único que no me gusta es que paso mucho tiempo sentado delante del ordenador y a menudo me duele en el cuello y la espalda Persona 3 Yo me ocupo de cuidar las mascotas de las personas que están todo el día trabajando y que no tienen tiempo durante la semana para atenderlas Jamás pensé que podría dedicarme a esto porque de pequeña era alérgica al pelo de los animales sin embargo siempre me han encantado Así que aquí estoy Persona 3 Yo me ocupo de cuidar las mascotas de las personas que están todo el día trabajando y que no tienen tiempo durante la semana para atenderlas Jamás pensé que podría dedicarme a esto porque de pequeña era alérgica al pelo de los animales sin embargo siempre me han encantado Así que aquí estoy Persona 4 A mí me gustan mucho la tranquilidad y el silencio Por eso estoy muy contento con la posibilidad que tengo en mi trabajo de poder hacerlo desde casa No sufro el no encontrar aparcamiento ni las prisas por la ciudad a primera hora del día y a la última de la tarde Persona 4 A mí me gustan mucho la tranquilidad y el silencio Por eso estoy muy contento con la posibilidad que tengo en mi trabajo de poder hacerlo desde casa No sufro el no encontrar aparcamiento ni las prisas por la ciudad a primera hora del día y a la última de la tarde Persona 5 Yo disfruto mucho con mi trabajo aunque por las noches estoy muy cansada Soy profesora de educación infantil y los niños tienen muchísima energía pero son encantadores y siento que puedo enseñarles muchas cosas Persona Persona Yo disfruto mucho con mi trabajo aunque por las noches estoy muy cansada Soy profesora de educación infantil y los niños tienen muchísima energía pero son encantadores y siento que puedo enseñarles muchas cosas Persona 6 Trabajo de guardia de seguridad en unos grandes almacenes y la verdad es que aunque pueda parecer aburrido mi trabajo es interesante Puedes observar a la gente y aprender mucho de ella Sin embargo el salario es lo único que no me gusta porque trabajas muchas horas y este trabajo no está bien pagado Persona Pista 51 Tarea 5 Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos Pedro y Marta Indique si los enunciados 25 30 se refieren a Pedro A a Marta B o a ninguno de los dos C Escuchará la conversación dos veces Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados Marta ¿Qué te parece si vamos el sábado próximo al cine? Hace siglos que no veo una película en una sala de cine Sí a mí me pasa igual desde que tengo la televisión conectada a internet veo siempre las películas en casa la verdad es que me encantaría ir ¿Qué películas ponen? No lo sé voy a mirarlo en la cartelera ¿Prefieres una película en versión original y con subtítulos o doblada? La prefiero en versión original porque así es más natural puedo reconocer otros idiomas y saber cuál es exactamente la voz de cada actor ¿Y tú? ¿Qué prefieres? Yo también la prefiero en versión original Además como las películas que más me gustan son en inglés puedo practicar esta lengua que estoy estudiando por las tardes ¿Sí? No lo sabía Vaya por fin te has decidido a aprender inglés en serio Pues sí y además me encanta Oye ¿Y a ti? ¿Qué películas te gustan? Pues me gustan las películas tranquilas interesantes sin violencia ¿Y a ti? A mí me vuelven loco las de ciencia ficción esas que tienen escenas del futuro y de viajes por el espacio ¿Y si en lugar del cine vamos al teatro? También hace muchísimo tiempo que no voy más tiempo que al cine, claro Podríamos ver una de esas comedias musicales tan divertidas que anuncian en la televisión ¿Qué te parece? Estupendo Y después podemos cenar en la cafetería del teatro A ver si vemos a alguno de los actores tomando algo Nos podríamos presentar y pedirle un autógrafo Conmigo para eso no cuentes Ya sabes que soy muy tímida Pero lo de cenar en la cafetería del teatro me gusta ¡Hecho! Marta ¿Qué te parece si vamos el sábado próximo al cine? Hace siglos que no veo una película en una sala de cine Sí, a mí me pasa igual Desde que tengo la televisión conectada a internet veo siempre las películas en casa La verdad es que me encantaría ir ¿Qué películas ponen? No lo sé Voy a mirarlo en la cartelera ¿Prefieres una película en versión original y con subtítulos o doblada? La prefiero en versión original porque así es más natural Puedo reconocer otros idiomas y saber cuál es exactamente la voz de cada actor ¿Y tú? ¿Qué prefieres? Yo también la prefiero en versión original Además, como las películas que más me gustan son en inglés puedo practicar esta lengua que estoy estudiando por las tardes ¿Sí? No lo sabía Vaya, por fin te has decidido a aprender inglés en serio Pues sí Y además, me encanta Oye, ¿y a ti? ¿Qué películas te gustan? Pues me gustan las películas tranquilas interesantes sin violencia ¿Y a ti? A mí me vuelven loco las de ciencia ficción Esas que tienen escenas del futuro y de viajes por el espacio ¿Y si en lugar del cine vamos al teatro? También hace muchísimo tiempo que no voy Más tiempo que al cine, claro Podríamos ver una de esas comedias musicales tan divertidas que anuncian en la televisión ¿Qué te parece? Estupendo Y después podemos cenar en la cafetería del teatro A ver si vemos a alguno de los actores tomando algo Nos podríamos presentar y pedirle un autógrafo Conmigo para eso no cuentes Ya sabes que soy muy tímida Pero lo de cenar en la cafetería del teatro Me gusta ¡Hecho!